Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Aquí Danny Baskerlover. Hoy os traigo el repaso al mercado de fichajes de la NBA. Se despejó por fin ya la incógnita de Carmelo Anthony, ya que el lunes el periodista del New York Times, Mark Stein, anunció que Carmelo va a firmar por los Houston Rockets y así rompe el acuerdo que tenía hasta hace poco con los Atlanta Hawks. El contrato que va a firmar Carmelo Anthony por la franquicia tejana es de un año y 2,4 millones de dólares. El acuerdo se cerrará finalmente ya mañana, debido a que los Caesars estuvieron involucrados en el traspaso, junto con los Atlanta Hawks, pues están esperando hacer algún movimiento más, pero mañana será oficial el fichaje de Carmelo Anthony por los Houston Rockets. Así pues, Carmelo Anthony formará otro Big 3, junto con Chris Paul y James Harden. Y sin duda alguna el objetivo de Carmelo en los Rockets va a ser ganar el anillo que lleva tantos años persiguiendo. Allí coincidirá con el que fuera a entrenar lo suyo en los New York Knicks, Mike D'Antoni. Un Mike D'Antoni que ya está calentando un poco la próxima temporada, diciendo que los Golden State Warriors, pues, no son invencibles. Vamos a ver, razón a este hombre no le falta. Por supuesto que los Warriors no son invencibles, pero bastante poderosos sí que son. Y si no fuera porque estos Warriors están tan fuertes, sin duda alguna los Rockets hubieran ganado el anillo la pasada temporada. ¿Qué es lo que le pasa a los Rockets? Pues que a pesar de tener un equipo estupendo, pues han coincidido con los mejores Golden State Warriors de la historia. Y nos vamos ahora a los San Antonio Spurs, ya que se ve que está intentando convencer a Anu Ginobili de que siga una temporada más en el equipo tejano. Se ve que Ginobili ya tiene 41 años y busca la retirada, pero van a intentar que el escorta de Bahía Blanca siga al menos una temporada más en la NBA. Y volvemos otra vez a los Houston Rockets, ya que han logrado finalmente renovar al pivot Link Capella por 5 años y 90 millones de dólares. Ayer, antes de ayer, lo anunció Adrian Gunarovsky. Link Capella es un jugador importante en la franquicia tejana, aunque no tanto como J. Harden o Chris Paul, pero que con su buen trabajo en la pintura, pues ha logrado contribuir bastante a que los Houston Rockets sean los mejores equipos actualmente en la NBA. Y vamos ahora con rumores que circulan por ahí, ya que los Toronto Raptors están buscando un pivot, un pivot para acompañar en la pintura a Sergi Vaca. Se rumorea que ese pivot puede ser Greg Monroe. Sin duda alguna, si ese fuera el fichaje, iba a reforzar bien la zona del equipo canadiense. Y esto es todo por ahora. Os seguiré informando, podéis visitar mi blog, que lo dejo en la descripción del vídeo, en el enlace, y en mi cuenta de Twitter. Muchas gracias a todos y un abrazo.